¡Hola chicos! Aquí estamos con el siguiente vídeo. Sé que me he retrasado un poquito porque no coincido con Aziz y aparte esta semana es la semana 9, que como os dije es la semana de pucheo, así que andamos a tope con las míticas. Pero bueno, hemos cogido aquí un huequecillo a ver si le hemos grabado varios vídeos para que la semana siguiente tengáis varios para poder ver y no retrasarme más. Pero bueno, ¡Hola Aziz! Muy buenas a todos. Aquí estamos otra vez y hoy vamos a hablar de Oralus. Bueno, facilita, ¿no? Yo creo que no tiene mucho más. Así que nada, ¿estamos listos? Le doy al play. Dale ahí, que vean nuestros amigos como Cervo a la Luz. Ah, bueno. Que disfruten de las mecánicas. Super mecánicas de las avistadoras. Pues nada, el primer pull, aquí nosotros tiramos poti de Indy para coincidir el Ripping donde nosotros lo queremos hacer de verdad. Pero si lo queréis hacer se puede hacer perfectamente, no tiene fallo ninguno, lo único ahí hay un bicho o Aziz que tienes que tener un poco de cuidado, creo. Sí, nuestro amigo el alabardero tiene un cono frontal, un puñetazo, pues si pulleáis simplemente es ponerlo de espaldas a la parte y no tiene más. Y luego las amigas sanadoras, o cuidaolas, perdón, que tienen un caparazón que o bien cortáis o bien dispeleáis, lo que más os gusta. O sea, es talabardero, hay dos, uno haciendo patrol y otro está en el pull, así que eso, no ponerse en su cara, no tiene más historia la verdad. Ah, que hay que decir que si usáis la poti de Indy, los que no tengan sprint no llegan, así que hay que tirar un. Mala suerte para The Cash Brujos. Hay que tirar un res ahí. Vale, vamos ya. ¿Qué hay que saber de este pull, Aziz? Pues este pull tiene poco los tiradores, hay otros dos chiquitillos que, pues como veis, explotan literalmente, porque son muy blanditos. Y los tiradores, pues como bien sabe Nigu, las semanas de potenciante hay que tener mucho cuidado con ellos. Sí, las semanas de potenciante y Fortified pegan una barbaridad. Es un auto-attack, sin más, o sea, es su actividad principal. Y seleccionan a uno, al que le da la puta gana, le mete un tiro en la cabeza. Y revienta, es una barbaridad. Vete muchísimo, cuida con las tiradoras. Y había otra tipa en ese pull también, ¿no? Que es la cuidaolas, que hace un... Bueno, se llama caparazón hermético, que lo que hace es, se pone un buffo, que cuando acaba es tunean área. Eso se corta o se dispelea si no lo habéis cortado. No tiene más, pero bueno, explota. Luego nada, aquí en estos pulls aseguraos de taggearlos. ¿Eso qué quiere decir? Darles un golpe antes de que el otro NPC lo mate, porque están luchando entre ellos y se hacen daño. Porque si no lo taggeáis antes de que lo mate el otro al pulear, no os cuenta pa'l porcentaje. Eso es súper importante. Luego este pull, ¿qué tenía más? No sabéis cuál es, perdón a Nigu que te interrumpa, si no sabéis cuál es de los chiquitillos, el que tiene menos vida es al que tenéis que pegar, porque es el que muere. Así como curiosidad, este pull pues lo que tiene es una cuidaola, lo mismo caparazón hermético, o bien cortarlo o bien disparearlo, el alabardero, cuidado con el cono frontal y el tirador. No tiene más. No tiene más. Básicamente estos pulls se tratan que el tanque no tenga al alabardero mirando pa'l grupo y el healer curar a la tiradora. Mete muchísimo. En fortified pega y como esté potenciada... Morís, no es broma. Cuidado con las tiradoras, mucho cuidado. Pero bueno, no tiene más historia. Luego llegamos a este pull. Este pull es fácil, así que aquí hacemos lo de... Gracias a que tenemos de K, pullearlo todo a lo grande. Y nada, tiene una cuidaolas, que hay que cortarle eso. Y tiradoras, que como siempre, mucho cuidado. Sobre todo este pull, cuidado con el potenciante, porque el alababufar. Así que hay que jugar con stunts. Y había uno ahí al fondo que ceseamos, ¿verdad, Azir? Efectivamente, el vanguardia que tiene el famoso tajo, que también tendréis que lidiar con él en el bot. Que simplemente es un tajo que veréis que sale como una línea recta en su frente, perdón, en dirección hacia delante. Simplemente es stunts, lo puedes cesear, lo puedes hacer con el pull. Si lo tienes controlado, lo stunts, ahí veis el tajo. Si lo tenéis controlado, se puede hacer con el pull. Nosotros decidimos que para poder hacer DPS más tranquilamente, lo pillamos después. Sí, por si acaso. Pero bueno, si el tanque sabe girarlo, se podría pillar todo sin ningún problema. Pero bueno, como siempre, cuidado con el potenciante en esta mazmorra. Pero por el resto creo que no hay ningún afix así preocupante. Bueno, el que destaquea el buffo de healer, que hay que curar. Que como no parece el DPS, destaquea 50.000 marcas. Ese buffo también, mucho cuidado porque son muchos pulls. Así que, cuidadín. Como siempre, si tenéis DH y que os ponga el darkness, si está ese debuff o de Fuse Magic, te des defensivos para aguantarlo. Pero si tenéis cuidado con esos dos afix. No, realmente no tiene nada. Bueno, enrage. Si hubieran enrage las tiradoras, cuidado con lo que he dicho. Pero bueno, y nada, aquí nos viene el Ripping para cuadrar los porcentajes. Por eso tiramos la poti al principio. No haría falta, pero bueno, lo hacemos así. Y empezamos el boss. ¿Qué tiene este boss, Aziz? Pues, básicamente, volvemos a lidiar con los bichos contra los que nos hemos pegado en los pulls. Tenemos un francotirador, una tiradora y un vanguardia. Lo mismo, la tiradora dispara a un objetivo y hace daño. Y el vanguardia hace el cono frontal. No tiene mal. Controlando el cono frontal, podéis ir llevando los pulls a melee. Aquí, por ejemplo, vemos como el vanguardia está al lado del boss. Y luego los adds, como veis ahora mismo también, van saliendo. Cada X tiempo salen tiradores y más vanguardias. Son ccables, o sea, los podéis dejar fuera de combate. O los podéis ir matando ya a gusto de cada uno. Si tenéis suficiente cc, pues los ccáis. Si no, irlos matando poco a poco. Sí, lo único, las tiradoras, al ser parte de un boss, no les afecta al fortified. Pero sí el tyrannical. Pero bueno, queda igual. Aquí no es como el pull, la verdad. Y nada, el boss va persiguiendo a un ranged siempre. Así que si eres Palaholi o Miss Weaver, enhorabuena. A ti no te va a perseguir. Así que, perfecto. Pero bueno, nada. Persiga a uno. Lo que tiene que hacer el ranged es llevarlo a las bombas que caen en el suelo. Para stunearlo, que deje de perseguirte. Y aparte, al comerse una bomba, le pone un debuff que aumenta el daño recibido al boss. Así que aprovechar a pegarle duro. Recordar que esas áreas azules es donde va a caer la bomba. No os la comáis, ¿vale? Porque os hace daño. Y bueno, y si una bomba va a explotar porque el boss no la ha cogido. Y si llega a explotar, va a meter un reventón a la raíz que vais a flipar. Así que en caso de que una sepáis que vaya a explotar, porque no va a llegar el boss, lo que sea. Que alguien se la coma con un CD defensivo. Para que solo tú recibas el daño y no todos. Y luego hace otra habilidad. Que tira una cadena al que le está persiguiendo. Y lo atrae a melee. Durante esta cadena lo que va a hacer es hacerle daño hasta que te pilla. Y cuando te pilla melee hace un AOE en área a melee que si te pilla te mata. Y si estás lejos pues te hace algo de daño. Pero bueno, no sería más. Esquivar áreas y meterlo contra las bombas. Luego full de PS. Este boss realmente no tiene nada. Y poco más. Este pull... Nada. Se baja áreas. Os vais a cansar de matar. Dallaolas, cuidaolas. Son prácticamente el mismo tipo de pull que al principio. El castillo y el escudo. No tiene más. Tiradores. Luego aquí hay un caballo patrol. Que eso se esquipea. Lo típico. Tiene mucha vida y pasas de acerro porque tiene mucha vida. Así que no lo vamos a comentar ahora porque luego ya hay otros caballos. Así que ya hablaremos de él después. Pero bueno, que en principio ese caballo se esquipea. Luego aquí hacemos este truquillo, Aziz. Comenta ahí. Las mecánicas del tanque como vemos. Disparan desde el fondo. Con el tanque llegas. Tira los unces defensivos. Porque hasta que no pongan la artillería no van a pasar vuestros compañeros. La idea es que la artillería la primera se la pongan al tanque. Para el pull que vemos ahí al fondo. Por eso nos quedamos esperando. Hasta que le ponga la artillería al tanque no nos movemos. Así sabemos que siempre va a ir a melee. Claro. Tened mucho cuidado de eso. De tiraros un CD porque tarda un segundo en ponernos la artillería y podéis morir. Y luego no echéis a correr porque la idea es que os ponga la artillería y estéis a melee. Para que el primer tick se lo coma el pull. O sea que te lo tienes que tanquear tú solito. Eso. Y nada. Y siempre poner la artillería a melee. Siempre quedaos ahí. Se pueden estaquear dos artillerías juntas si queréis hacerlo todo bien. Y aquí nada. Aprovechar los bichos a tirarles anillos para meterlos dentro. El tifón del druida. Todo lo que empuje para meterlos dentro de las artillerías que hayan quedado fuera. O para poder juntarlas dentro de dos. Y nada. Esto lo hace la avistadora. Así que la avistadora no tocarla. No la matéis. La avistadora es súper importante en Coralus. Aprovechar siempre la artillería para matar todos los pulls. Siempre a melee. ¿Vale? Hay que correr a melee. Nada más. Aquí más los bichos pequeños. Lo que dijimos al principio. Taggearlos para que os cuente para el porcentaje. Si no nos va a contar. Y seguir usando la artillería. La avistadora os va a perseguir. Dejar a que os siga. No os olvidáis de ella. Os está ayudando. Realmente este pull os está ayudando a acabar la mazmorra. Bueno. En este pull tenemos la talla ola. Y nada. Una tiradora. Y el caballo. El caballo aziz. ¿Quieres comentarlo tú? Pues el caballo poco tiene. Tiene una carga. El atropello. Que si te pilla te estunea un segundito. Y luego tiene. Y lo vemos. El buffo. El higrito reforzador. Que tanto él como sus aliados. Le pone un buffo defensivo. Que reciben menos daño. No es cortable. Con lo cual lo suyo es dispelearlo. Los torrentes. O bien dispear a mano. Ya sea mago. Ya sea de H. Yo supongo que el más dispear del PRIES funciona. Sí. Y no tiene mucho más. Lo único. Usaremos la artillería para matar al pull. Así que no hay mucho que comentar. Lo único que decir. Que el caballo no le afecta a la artillería. Por lo tanto. En las semanas que haya potenciante. Primero hay que matar el caballo. Y luego matar el pull con la artillería. Porque si no vais a crear un monstruo. Que no vais a dar matado. Así que la artillería. Podéis usarla siempre. A no ser que haya potencial. Primero caballo. Y luego el resto del pull. Así que no metáis la artillería melee. Si es este caso. Que no hay potenciante. Toda melee. A tomar por culo. Luego ya mataréis el caballo. O él solo. Tener cuidado cuando haga el atropello. En vez de que nos pille. Porque como os esturé. Encima de un área de la artillería. Os matan. No sabemos ni gu que harán un monstruo. Nosotros lo hemos hecho. Ellos también lo harán. Bueno y aquí. ¿Qué hay? Un cañonero ¿no? Un aziz. Simplemente sí. Aparte de los bichos estos. Que duran nada. Un soplo. Tenemos un cañonero. Que tiene un cono frontal. Una andanada. No está en la cara. O viene el tanque. Que lo ponga mirando. Como veis ahora. Hacia el puerto. Se mata con la avistadora. Y esto. Pues como siempre. Si hay potenciante. Tener mucho cuidado. Porque podéis hacer un monstruo. Y si no. Pues nada. Juntaros. Los juntáis. Los explotáis. Y fácil. Sencillo. O sea. El cañonero le pasa exactamente lo mismo que al caballo. No le afecta. Por lo tanto tendréis que matar primero al cañonero. Y luego el pull. Si no hay potenciante. Lo juntáis todo. Y luego ya mataréis el cañonero. Un detalle que hay que decir de aquí. Vale. El detalle es que aquí estamos matando este pull con una avistadora. Después de este pull. Que es el del puente que hemos visto antes. Hay que matar la avistadora. Vale. Porque. Eh. Obviamente ya va a estar bastante bufada si hubiera potenciante. Si no lo hay. Pues nos da igual. Pero hay que matarla principalmente porque en el siguiente pull. En el pull del cañonero. Tenemos otra avistadora. Por lo tanto juntar dos. Pues es. Puede ser whipe. Porque igual hay demasiadas áreas. Unos tropiezan. Y se la come. Eh. Entonces pues. Matáis la otra avistadora. Y esta. Es la que aprovecháis para matar este pull. Vale. Y eso. Semanas de bullente. Nigu. Recordarles a nuestros. Amigos. Que hay otra avistadora en ese pull del caballo. En el que hay antes del puente. Con lo cual. Podéis matar una avistadora. Cogéis la otra. Matáis otra. Cogéis la última. Hay tres. Las semanas de bullente. Si. Así que nada. Matáis la otra avistadora. Y esta. La usáis para matar este pull. Exclusivamente. Porque no hay más pulls. Y. Aquí la matáis. Tiene. No tiene más. Si se bufa con el potenciante. Pues bueno. Es lo que toca. Y nada. Llegamos a este boss. Que es súper fácil. Comenta tu acid. Lo poquito que hace. Tiene. Tres habilidades. Por así decirlo. El disparo normal. Que ahí lo vemos. El cono frontal. Que lo hemos visto hace unos segunditos. Y luego el disparo en la tripa. Que no es una habilidad como tal. Es simplemente. Si el tanque. O no tiene a nadie a melee. Que empieza a pegaros un debufo. Que en tiránica. Hace bastante. La otra habilidad es que vemos. Es cuando sube. Saca tres ads. Que son ceseables. Los dejáis en el barco. Y un cañonero. Que hace lo mismo que el anterior. Tiene el cono frontal. En la andanada. La otra habilidad. Es esta que veis. En tiránica. Como os comentaba ahora Nigu. Si os da. Os mata. Entonces no tiene más. Ceseáis. Al cañonero. No. Obviamente. A los otros dos. Los podéis cesear. Para que no moleste. Y los dejáis ceseados. Todo el combate. O sea. Que una vez quedan ceseados. No os paunean más. Sigue siendo ese. Como no ha salido en la anterior ronda. Queda ahí. Entonces ese. Lo aprovecháis. Y que quede ceseado todo el combate. Para que no moleste. Y. Full DPS. Es que este boss. Es una chorrada como un mundo. Full DPS. Es que casi ni tienes que curar al tanque. Realmente. Acordaos de recesear. Y. Y no poneos en la cara. Ya está. No. No tiene más historia. Este boss. Muy. 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 Muy fácil. El boss de Volalus no se caracterizan por sus grandes mecánicas. No. La verdad es que no. Bueno. Y este pull lo trae lo mismo. Nos escondemos. Y aquí hace. Tira para adelante. Y aquí que pillas. Pues para empezar siempre. Porque es lo más molesto. El letting. O demoledor. Que como habilidades. Lo sabréis. La mayoría tiene un embate. Que. Va hacia adelante una habilidad. Que si te da stuning ahí. Hace bastante daño. Y tiene un fe a su alrededor. ¿Por qué matar este solo? Porque es bastante molesto. Entre el fe a el embate. Tienes que estar moviéndote. Entonces. Para mi gusto. O para nuestro gusto. Es más sencillo matarlo solo. Exacto. Y aparte como coincide el BL aquí. Por lo tanto el BL vas a hacer un big pull. Tener a este en el medio. Lanzándote todo eso. Alejándote de melee y tal. Pues no te va a dejar hacer buen DPS con el BL. Y pues. Pues lo matas por separado. Para que no moleste. No tiene más. Aparte. Creo que viene el ripping. No. Esto no. Bueno. Bueno. Y aquí tenemos varios de los que hablar. Tenemos el pull. Que es un murloc. Que lo que hace es un veneno en coro frontal. Aquí el tanque no tiene más que. Que no le dé al grupo. Luego tenemos. Un saurok. Que lo que hace es una niebla revitalizante. Que es una cura. Que cura creo que un 45% de vida. Cortar al saurok. No tiene más. Y luego tenemos los monos. Que lo que hacen es. El aluvión de plátanos. Que es. Básicamente. Un AOE. Amele. Que mete muchísimo. Por lo tanto. Como son muchos monos. Va a hacer. Casi todos lo van a hacer a la vez. Y a la melee. La van a destrozar. Así que muchísimo cuidado con los melees. En este pull. Y. Como os dije. Coincide melee. Así que lo que hacéis aquí. Es pillar todos los monos. Porque. No bajáis a áreas. Así que cortar al saurok. Y full áreas. Y los melees. Que si tienen algún defensivo. Si eso. Ya. No tiene. No tiene más historia. La ventaja de. De. De haber hecho el letting por separado. ¿No? Para poder aprovechar el máximo de pes en el BL. Y aquí. Bueno. Es donde viene el ripping. Así que no. No tiene. No hay más que decir sobre esto. Y bueno. Aquí seguimos pillando los últimos monos que quedan. Y el letting ese. Para cuadrar el porcentaje que nos falta. Obviamente. Que si no. No llega al 100%. Y estos. Ya no hay BL. Y. Pues si lo queréis juntar bien. Y si no. Pues hacéis el letting por separado. Y los monos. Y los monos. Juntos. ¿Vale? Los monos se pueden juntar. No tiene. No tiene más historia. Así que nada. Que el tanque tenga cuidado con el cono frontal. Y. Los melees. Cuidado con el A.O.E. De los monos. Y bueno. Cuidado con los plátanos del suelo. Que no se stuneen. Mucho cuidado. Y nada. Y aquí tiramos la potina. ¿Vale? Porque los pulls que hay delante. Pues. Dan bastante por culo. Así que. Nos los saltamos. ¿Vale? Que no tiene. No tiene. Tiene más historia. Y ahora viene. El. El momento clave de la mazmorra. Estas avistadoras. Tienen que morir a la vez. Por lo mismo que pasa. El potenciante. Eh. Si hay. El ragging. Pegan muchísimo. Las francotiradoras. Son como las tiradoras del principio. Entonces. Todo el. Grupo. Tiene que ir a melee. Para. Sea quien sea. Ya desde la primera artillería. Le de a todos. Porque como queden como están ahora. Fijaos. Están enragadas. Y. Nos están. Reventando. Entonces. Es súper importante. Que los cinco disparos de artillería. Les den. A todas. Si no. Se van a quedar. Como estáis viendo. Al cinco por ciento de vida. Y. Pues eso. Casi. Guipe. Vale. Entonces. Es súper importante. Todos a melee. No puede fallar esto. Vale. No puede fallar. Y luego nada. Hay de ver. Como no. Hacer el pulpo. Exacto. Falló uno. Falló uno creo. Y. 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 Ahí fue. Ese. Ese fue el problema. Si hubieran coincidido los cinco. Hubieran muerto. Así que. Mucho cuidado. Vale. Por eso os digo. Todos a melee. Todos. No puede fallar. Los cinco. Primero. Las cinco primeras artillerías. Tienen que acertar. Vale. Y aquí. La avistadora. No la matamos. Porque. Obviamente. La usamos para matar los pulls. Y estos pulls que vienen. Son bastante peligrosos. ¿Quieres comentar tú aquí? Yacid. Estos pulls. Tienen aquí. Como vemos. A nuestro amigo. No sé cómo llamarle. Invasor. Si. Son invasores. Nuestro amigo. El invasor. Que nos mete un dos de veneno. Ves que primero tira un casteo. Y a partir de ahí. Cada ataque básico. Nos meterá un stack. El veneno. Es dispeleable. Pero no es. No podéis cortar la habilidad. Si es estuneable. Y hay un caballo que hace lo mismo. Una armadura a los aliados. Y un atropello que estunea. También. Como veis por porcentaje. Tenéis que tener cuidado con el ripping. Porque se activará. Si. Pero bueno. El ripping. Lo podéis matar con la artillería. Así que. Os ponéis a melee del ripping. Y ala. A cañonazos. Los enraizáis ahí. O congeláis. Lo que sea. Y listo. Ya está. No tiene. No tiene historia. El ripping con la artillera. Es muy fácil. Lo único decir. Que con los. Con los invasores. Tenéis mucho cuidado. Tenéis que dispelear. Acceder al tanque. Porque el veneno. Mete una barbaridad. Y otra cosa. Acid. Que deberíamos comentar del caballo. Aparte de que no le afecta la artillería. Y de tener cuidado con el potenciante. Por si matáis. Con la artillería al pull. Que vais a crear un monstruo de caballo. Tenemos que recordar. Acid. Que esta semana. Es muy jodida con necrótica. Por culpa del caballo. Efectivamente. No es ralentizable. No es estuneable. No es quiteable. Porque te persigue. Lo único que le afecta. Es el anillo. Pero. Es muy. Muy peligroso el caballo. Muy peligroso. El caballo. Te va a perseguir. Hasta el infinito. Entonces. Basta quearle marcas de necrótica. Hasta. Decir basta. Y. Y. Te va a acabar matando al tanque. O sea. Que más necrótica. Más los venenos. El tanque. Se puede morir. Muy fácil. Cuidado con el caballo. El caballo tiene que ser focus. Siempre. Haya potenciando. No. Siempre tiene que ser el focus. Y. Y. Bueno. Seguirá aprovechando la artillería. ¿No? Así que. Mucho cuidado con necrótica. En este pool. La única forma de librarte bien del caballo. Es que. Otro melee. Si. Otro melee. Tal. Que le tire un taunt. Para que se lo lleve de paseo. Mientras resetea el necrótica. El tanque. Porque si no. Es que te va a acabar matando al tanque. El caballo de los huevos. Luego. Que más pools había aquí. Pues aquí tenemos. Otra vez. Los francotiradores. Y otros compañeros. Que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero vamos. Lo peligroso de aquí. Como ya hemos dicho. Es el caballo. Los francotiradores. Pues igual que los anteriores. Si hay semanas de. De ragging. O potenciante. Tener cuidado. Porque los disparos van a pegar. Y mucho. Y los invasores. O sea. Los pools que hay aquí. No varían mucho. Son tres tipos de pool. Y no. Lo mayor misterio que hay. O la mayor dificultad. Es la que os hemos comentado. Si. El peligro de estos pools. Es el caballo. Porque va a reventar al tanque. Sumado al veneno de los otros. Entonces. Dispelar a CD. Que quite lo que pueda. El tanque. Aunque. Prácticamente no vas a poder quitear. El caballo. El caballo es imposible de CCA. Ralentizar. No le entra nada. Focus caballo. La única forma es eso. Que te tauntee otro. Y se lo lleve de paseo. Mientras resetea marcas. Eso es Genicrotic. Si no. Pues bueno. Aguantarlo. Curarle mucho. Y matar con la artillería todo. No tiene. No tiene más historia. Y bueno. Llegamos a este. Luego. Bueno. Matáis a Vistadora. Y llegamos a este. A este boss. Si lo quieres decir tú. Acid. Pues tiene un poquito. La verdad. Es otro boss piñata. Que su habilidad es. La ruptura de agua. Que ahí la vemos. Que la idea de eso. Es no estar en el centro. Porque es donde. Columniaremos luego. Las olas que vendrán. La fuerza de oleaje. Que es un cono frontal. Que al igual que la serpiente. Es el traliz. O al igual que muchas habilidades. Que te van ensuciando las alas. Lo suyo es que la tire contra la pared. Y luego está. Pues como ya he dicho antes. Esta ola. Esta ola mata. Si te pilla. Y poco más. Es una piña. Es que no tiene más. Curar. Que ya. Nigus sabrás cuando hay que curar. Y cuando no. El tanque. Pues aquí por ejemplo. Cuando veis. Esa habilidad. Hace daño. En el caso de los de carga. Palazón de magia. Te evite ese daño. Y no tiene más. No dudéis en usar CD. Porque si es verdad. Que tiene daño. Los melee. Si pega bastante. Los ataques a melee. Pero es una piñata. Si. Es eso. No tiene más que el tanque. Lo gire contra la pared. Y los charcos esos. Obviamente apartarse del área. Y. Hace daño en AOE. Os va a pegar una buena hostia a la party. Pero como no hay más daño. Eso se puede curar tranquilamente. Tiráis ahí. Lo que sea en área. Y ya está. Se puede curar sin fallo. Simplemente pues eso. Tener cuidado. La ola. Pues detrás de. La estatua. Cae en el medio siempre. Tener mucho cuidado. Porque muchas veces coincide. Que el boss lanza el cono frontal. A la vez que estáis columneando. La ola. Entonces. Salir muy rápido de ahí. Y no os quedéis. Por lo que más queráis. Encima de los. De las áreas esas de hielo. Porque mete muchísimo. Así que esto básicamente es. Esquivar áreas. Y piñata. Este es un boss de mucha vida. Es que no tiene. No tiene. No tiene más historia este boss. Vale. Bueno. Y una vez matamos al boss. Pues tiramos para adelante. Mucho cuidado con estas áreas. Que matan. Obviamente. O sea que. Segundos que perdéis. Cuidado. Y no tiene más. ¿Quieres empezar tú comentando esto? Aziz. Pues el boss tiene. Dos hat. Por así decirlo. O dos tipos de hat. El demoledor. Que es el que tanquearéis. Y luego el atenazante. Que es el que tiene el hat. Las semanas de tiránica. Bueno. Que tiene el hat. Que tiene el tío pesado ese. De sacarme de aquí. Socorro. El pesado. Os acordaréis de él. Durante todo el combate. Pidiendo socorro. ¡Quitadme esta cosa de encima! Pues. Como veis. Esquivar áreas. Ya lo dijimos en el anterior vídeo. Las mayorías de áreas que veáis. Hay que esquivarlas. Poquitas te dan algo. El demoledor. Tiene un cono frontal. Es estuneable. Consejo. Porque muchas veces. Estará el tanque. Como me veis ahí. Yo estoy ahí en medio. Ahora coincido. Que tengo un demoledor al lado. Pero hay veces. Que tienes el demoledor. Pues. A tomar por saco. La idea es. Que le metáis un stun. Para que el tanque se acerque. Eso sí. Coinciden dos a la vez. Y el tanque no le da tiempo a ir. Claro. Entonces al segundo. Que el tanque no le da tiempo. Los tuneáis. Para que no haga el casteo. Porque ese casteo. Mete muchísimo. Si lo hace por libre. Efectivamente. Si de pasado un tiempo. No hay nadie al lado. Empieza a pegar a la party. Y no querré ver el daño en party. Así que si no llega al tanque. Por lo que sea. Que vaya a otro DPS. Con movilidad. Que pueda. Y que los tunee. Para darle margen al tanque. A llegar al demolish. Y estanquear. Cuéntale. La fantástica mecánica. Que tienen aquí los healers. Vale. Este boss para los healers. No es un boss de daño. Pero es un boss. Pesado. Es un boss pesado. Eso es cansino. El tío es cansino. Lo que hace. Es que de vez en cuando. Va a lanzar dos debuffs. A dos personas. Aleatoriamente. Es un debuff. Que bueno. Aquí no sé. También como no me he muerto. Porque en milagro. Este debuff. Veamos el daño. Sí. Este debuff hace. Dos cosas. Hace un daño moderado. Y. Obviamente hay que dispelearlo. ¿Qué pasa? Que al dispelear. Hace como una onda expansiva. En área. Alrededor de la persona afectada. Que empuja al resto. Si estáis. Cerca. ¿No? ¿Qué pasa? Que es lo que me pasó justo ahí. Que. Como dispelees cerca. De alguien que tenga eso. Te va a mandar por los aires. Te va a mandar el agua. Y. Puedes morir. Obviamente. ¿Qué pasa? Que. Si no lo dispeleas. Pues el daño. Vas a tener que curarlo. 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 Y luego. Se te acumularán. Y será incurable. Por lo tanto. Hay que dispelearlo siempre. Como son dos. Y tienes ocho segundos de CD. Es súper importante. Que. Nada más verlo. Dispelees a uno. Automáticamente. Obviamente. Siempre con cuidado. De que esté separado. ¿Vale? Para evitar sustos. Entonces. Dispelea instant. A los ocho segundos. Cuando te vuelve a CD. Dispelea instant. Al segundo. Porque al poco rato. Volverán otros dos. Por lo tanto. Como tardes. En dispelear. Se te acumularán. Y no te dará el CD. Para dispelearlo todo. Por lo tanto. Vas a tener que estar curando a saco. Y te. Y. Va a ser incurable. Así que. Súper importante. Que el healer dispele. Instant. Siempre. Que no se os escape. Ningún dispel. A CD. Una forma. Que tenemos de arreglarlo. Es que si eres monje. Y te pasa esto. Tiras revival. Y dispeleas en área. Si eres. Priest. Puedes dispelear en área. Con el más dispel. Y. Creo que no hay muchas soluciones más. La verdad. Bueno. Si. El de Fuse Magic. De los monjes. Recordar que. No solo es una reducción. Sino también te dispelea. Así que podéis usar el de Fuse Magic. Para dispelearos. Y el de K. Si estáis muy pendientes. Si os fijáis. Y lo veis. Son como unos escupitajos. Si veis venir el escupitajo. Hacia vosotros. Y tiráis el caparazón. Nos afectará. Pero ya es. Hay que estar bastante pendientes. Hay que estar fino. Sí. La verdad es que sí. Pero bueno. Toda ayuda durante el dispel. Está bien. Los DPS. Tienen que estar separados. Porque tú tienes que dispelar instant. Si no. Se te van a acumular. Y golpearéis. Porque es incurable. Así que eso también es trabajo de los DPS. Esquivar el área. Y poco más. Este boss. Valgiler es. Aguantar el dispel. O sea. Aguantar el dispel. Quiero decir. Dispelar instant. Es un boss de dispel. 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 No tiene. No tiene más. Como monje. Acuérdate. De ponerle el buffo. Del 5% de daño físico. A todos los centáculos que salgan. Que es un coñazo. Y la melee. Porque es tan lejos. Lo reconozco. Así que. Usa el rayo. Lo pone. Y creo que no tiene más historia. Aquí con el BL. Lo quieres decir tú. Acid. ¿Cómo hacemos? Pues simplemente remarcar. Que el cañonazo que activa esta última plataforma. Lo peguéis cuando esté la party aquí. ¿Por qué? Por lo mismo que dijimos antes. El demoledor. Se activará automáticamente. Cuando lo disparéis. Si no hay nadie. Explotará. Como también hemos visto antes. Y hará mucho daño. Y podréis huipear. ¿Cuál es la idea? Llegará party. Se pega el cañonazo. Se pilla el demoledor. BL. Se mata. Y luego full atenazante. Si veis que el atenazante tiene mucha vida. Porque las semanas de tiránica os pasará. ¿Qué hay que hacer? Ir matando a los demoledores. Porque si no. Se os acumularán. Y huipearéis. Exacto. Es súper importante lo que dijo Acid. De meter el cañonazo. Cuando la party ya esté en este último barco. Porque al principio. El primer demoledor se podía esquipear. Pero los hotfixiaron. Para que nada más disparar. Se active. Este alguien o no esté. Obviamente. Si no hay nadie. No hay nadie a melee. Va a empezar a hacer daño. Entonces eso es súper importante. El cañonazo tiene que ir. Cuando la party ya esté. En este último barco. Y también lo que dijo Acid. Sobre todo remarcar eso. Semanas de tiránical. Full demoledores. Porque tienen mucha vida. Y se acaban acumulando. Entonces este boss. Es un boss de desgaste. Aguantar. Matar demoledores. 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 Y llegar a un punto. Que deja de aparecer. Y ahí es cuando tendréis el tiempo. Para hacer los. Los del otro tipo. Que hay que liberar. Entonces full demoledores. En semana de fortified. Pues podéis dejar. Un DPS. Full al atenazante. Y los otros dos. Al demolish. Va a ser más rápido. Obviamente. Y luego nada. Si lo habéis hecho como nosotros. Pues os quedará ahí un 2%. Volvéis para atrás. Matáis dos monos. Y ya está. Y si habéis hecho el 100%. Tampoco pasaría nada. Porque estarías en los pools. De la última avistadora. Así que la avistadora. No la mataríais. Y la usaríais. Para matar el último ripping. Y después si. Matáis a la avistadora. Para hacer los otros dos bosses. De carrerilla. Sin más problemas. Y. Que te parece. Si comentamos. El truco. Modo experto. De esta ruta. Con la avistadora. Así. La forma de. De pletear la piedra. Si no lo sé bien. Querrás decir. Si. Si. Esta forma de hacer esta mazmorra. Es extremadamente difícil. Pero si la haces. Harás. Una mazmorra. En un tiempo. Increíble. Vas a ser el Raikkonen. Haciendo esto. Si lo haces bien. ¿Cuál es el truco? Aziz. ¿Quieres comentarlo tú? Así. Mientras. Mientras lo comentas. Busco yo el. El momento. La avistadora. Como bien veis. La de este pool. La de este pool. Efectivamente. Esta avistadora. Os la llevaréis. Hasta el último boss. Y la artillería. Haciendo el boss este. También con ella. Aunque no la afecte. Tenéis que aguantarla. Hacer este boss con ella. Y llevártela al pulpo. Al pulpo. Efectivamente. Y al pulpo. Le afecta. A los cañonazos. La artillería. Le afecta a los demoledores. Y al otro. También. Y al atenazante. Efectivamente. Con lo cual. Os simplifica. Muchísimo. Pero muchísimo. El boss. Peligro. Pues como bien sabréis. Es un tío. Tirando unos zonales. De la muerte. Con dos bosses. Con lo cual. Pues. Es peligroso. Sí. Exacto. Os podéis usar la avistadora. Para. Con la artillería. Que lanza. Matar los tentáculos. Del pulpo. Pero claro. Como. Como os tropecéis. Y os caigan. Las artillerías. Encima. Y os comáis. Algo extra. Estáis muertos. Y depletearéis. La piedra. Así que. Normalmente. No se hace. Porque es extremadamente. Peligroso. Pero si queréis. Traijardear. Porque decís. Vamos. Fatal de tiempo. Como no lo hagamos. Nos llegamos. Como puede pasar. En altar. Con el trameo. Del bufo. Del healer. Entonces. Pues. Podéis llevaros. La avistadora. Y si lo hacéis bien. Vais a pasar de un boss. De igual. Cuatro minutos. O cinco minutos. En tiranical. A un boss de dos. ¿No? Más o menos. Sí. Y si. Hay la semana de potenciante. Y lleváis a un monstruo. Pegando cañonazos. Los tentáculos. Morirán de. Un cañonazo. Dos. Con lo cual. Al igual que el tentáculo. Morirá de un cañonazo. Dos. También moriréis vosotros. Falta decirlo. Sí. La verdad es que el potenciante. Con la avistadora. Tiene dos peligros. El peligro es que creáis un monstruo. Que como. La hagáis mal. Os va a matar de un one shot. Pero. Es muy beneficiosa. Porque si está potenciada. Hace dos cosas. Que tiene más vida. Por lo tanto. Las áreas que se os escapen. No la matarán. Y la otra. El otro beneficio. Es que. En vez de esperar. A que meta. Las cinco artillerías. Para matar los pulls. Con una artillería. Es suficiente. Por lo tanto. Los pulls. Los haréis. Aún más rápido. O sea. Que en potenciante. Tienes. Es. Es un. Es doble filo. Puede salir muy mal. O puede salir extremadamente bien. Depende de lo que lo sepáis. Jugar. Así que. Realmente merece la pena. Usar la avistadora. Siempre. Salvo en el trameo. Del último boss. Porque. Puede ser muy jodido. Si lo hacéis bien. Va a ser la hostia. Usar la artillería. De la avistadora. Para matar los tentáculos. Pero como lo hagáis mal. Es un. Deplete como una casa. Así que. Cuidado. Yo os animo que lo hagáis. Si lo queréis. Probar. Nigu. Que lo harán. Se lo preguntarán. Nosotros. Depleteamos. Haciéndolo. Si. Si. Pero bueno. También hubo. La última vez que lo probamos. Era una piedra que ya. Ya íbamos a depletear. Ya lo sabíamos. Y dijimos. Probamos. A ver que. Que tal sale. Sabes. Por decir. Oye. Y si. Como ya vamos deplete. Vamos a hacerlo. Y de hecho. Casi. Hacemos el boss. Casi se salva. Si no llega a ser. Por lo que hemos comentado. Si te da un cañonazo. De la avistadora. De matar. Entonces. Ahí hubo un. Fallo de comunicación. Con los dispels. Se murió uno. Se acumularon. Tal. Y quedaron. Aziz y el DH vivos. Y. Con el debuff. Entonces. Claro. El debuff los estaba matando. Jufol se metió dentro del último cañón. Aziz se murió por el debuff. Y al no haber nadie. El boss no detectó a nadie. Se reseteó. Justo cuando le estaba volando el cañonazo. Justo con el último cañonazo. Se reseteó el boss. Eso fue. Fue putada. Pero se puede hacer. Se puede hacer perfectamente. Pero claro. Esta es la trameada de esta mazmorra. Usar la avistadora. Para matar todos los pulls. Incluido los ripings. Y luego si queréis. En el boss. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Como vosotros queráis. Así que. Creo que no tiene nada más. Esta mazmorra. ¿No? Aziz. Bastante sencillita. Para mi gusto. Volar luz de sencilla. Controlando. Sobre todo. Se puede hacer muy complicado. Las semanas de necrótica. Las de potenciante. Sí. Y tyrannical. Este boss. La semana de tyrannical. Es este boss. Y lo peor de. Que os pasará. Que al menos a mí me pasó. Que es desesperante. Porque puedes llegar en tiempo. Y aquí sería de una manera increíble. Siempre. Y os pasará. Se muerá uno. Un debuffo. Un tentáculo. Que no llega al tanque. Y pega el daño. A la party. Pero no es de las míticas complicadas. Volar luz. No tiene. No es de estar. Que dice. No piso volar luz. No. Podríamos hacer un resumen de la mazmorra. Es decir. Si hay necrotic. Cuidado con los caballos. Por culpa del tanque. Si hay potenciante. Cuidado con los caballos. Y el cañonero. Porque no los podréis matar. Con la artillería de la avistadora. Y cuidado con este boss. Si es tyrannical. Porque los DPS. Van a tener que hacer siempre. Full DPS al demolisher. Porque si no se acumulan. Por lo tanto. Va a ser un boss muy largo. Pero por el resto. Es. Es. Es fácil idea de hacer. La verdad. No tiene mucho más. Así que. No. No hay más que comentar. ¿No? Yo creo que no nos quedamos nada. No. No hay nada más. Pues nada chicos. Me despido ya. Ya está. Este vídeo hecho. Y. Espero traeros pronto. Otro más. Porque. Estas semanas. Tenemos que aprovechar. A subir el score. Que son semanas de pusheo. Y. Entre eso. Y que estamos con los alters. Subiéndolos. Para. Para pushear más. Pues. Nos cuesta coincidir. Para hacer esto. Que no veas. Así. Pero bueno. Así que. Nada chicos. Nos despedimos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.